Potencias A ver que es una potencia Esto vuelve a venir aquí Una potencia de un número es Repetir el número y multiplicarlo por sí mismo Tantas veces como dice el exponente A esto se le llama base Y a esto exponente Pues 2 elevado a 3 multiplicar 2 por sí mismo 3 veces 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 ¿Vale? Muy bien Cualquier número elevado a 0 Es 1 Espero que os acordéis Porque si te digo que debía dar 300 euros Si te la prende, te la prende Camacho Y si no, pues no Te van a dar dinero Pero no, y dentro de 10 años a lo mejor te dan Si lo quieres entender bien Si no, pues Puedo para ti Bueno Potencia De números negativos Si el número es positivo Siempre le da positivo Pero si el número es negativo Vamos a hacer Menos 2 elevado a 3 Y menos 2 elevado a 4 Menos 2 elevado a 3 sería Menos 2 por 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 menos 2 Perdón Por menos 2 y ya está Y menos 2 elevado a 4 sería Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 Menos 2 elevado a 3 Menos por menos más por menos menos 2 por 2 es 4 por 2 es 8 Menos por menos más por menos menos por menos más Entonces, ¿cuál es la regla que hay que seguir? Si el exponente es par El resultado es positivo Si el exponente es impar El resultado es negativo Una regla, nada más No hay que ser muy inteligente Menos 3 elevado a 2 Como 2 es par 3 por 3 es 9, es positivo Menos 3 elevado a 3 Como 3 es impar, sería menos Y yo tenía que hacer 3 elevado a 3 Que es 3 por 3 es 9, por 3 es 27 Ejemplo o fórmula de las potencias Pues hay una formulita que viene ahí al lado Que nadie las lee ¿Vale? Pero que hay que saberse Entonces yo voy a poner un ejemplo de cada una Y que cada uno se Se las arregle Yo os digo que a mí los profesores No me explicaban nada más Me explicaban y luego Parte de mi trabajo era Ponerme a hacer las cosas Y no vaguear y flojear en casa Yo os digo que en casa tenéis que hacer algo Si no, vais a suspender Y vais a repetir Menos Esta porque claro La ley está también esa Que aunque no sepas Te pasan de curso Estas son las reglas Yo os digo que si sabéis manejar un móvil Y habéis aprendido No creo que os cueste mucho manejar esta regla ¿Vale? Significa que soy inteligente Bueno Ejemplo de cada una 2 por 3 elevado a 2 Es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 6 dividido 2 elevado a 2 Sería 6 elevado a 2 por 2 elevado a 2 Dividido 2 elevado a 2 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 Se suman los exponentes 2 elevado a 5 2 elevado a 5 Dividido 2 elevado a 2 Se restan los exponentes 5 menos 2 3 Y 2 elevado a 3 elevado a 2 Sería 3 por 2 2 elevado a 6 Si hago este cálculo 2 por 3 es 6 6 al cuadrado es 36 4 por 9 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 4 por 9 también es 36 6 entre 2 es 3 3 al cuadrado es 9 6 al cuadrado es 36 Entre 4 es 9 2 al cubo Es 8 por 2 al cuadrado Que es 4 es 32 2 elevado a 5 también es 32 2 elevado a 5 es 32 Entre 2 elevado a 2 que es 4 Es 2 elevado a 3 que es 8 Y 2 elevado a 3 es 8 2 elevado a 2 es 64 Y 2 elevado a 6 también es 64 Los ejercicios que voy a sacar Son de eso Los hay que hacerlos todos por supuesto Si tenéis alguna duda Las soluciones que están en internet Si no sabéis buscarlas Pues Aprende Que quiero decir Que hay cosas que buscáis en google Que como os interesa Las encontráis Si os interesa esto Encontráis las soluciones Os la podéis sacar Con soluciones Si confiaras Pero Ya he visto que No se puede confiar en vosotros mucho Ni mucho ni poco Nada Por cierto Tu madre confía en ti Ha confiado mucho tiempo ¿Cuántas te han quedado? ¿Cuántas? Ha confiado en ti durante 9 meses ¿Vale? Y mira lo que Me lo ha respondido ¿Tú crees que eres una persona Digna de confianza? Yo creo que no Entonces Deja de hacerle Chantaje emocional A tu madre Que eso es como se llama Lo que tú le haces Y ponte a estudiar un poquito Deja de hacerle Chantaje emocional Porque ya Ya tienen bastante Como para que encima Tú le digas Que no confía en ti ¿Cómo va a confiar? Ha confiado Tú confía una vez Ya la segunda no Y ahora no estás estudiando tampoco Quiero decir que No